muy buenos días bienvenidos un día más al canal hoy día especial para mí por lo menos que cumplo 50 castañitas jesús que me ha visto y que me ve hace dos días estaba con la problemática a mis primeros pelos y ahora estoy con la problemática a mis últimos pelos esto es lo que las vueltas que da la vida la vida da muchas vueltas bien el mercado está un poquito lateral está para ya de fin de semana esperando a ver si no abrimos con gap es lo que parece ser que no desean en el día de hoy de momento es de momento vamos a ver luego qué pasa porque luego las realidades suelen superar a las ficciones y sabemos que va a venir sabemos sabemos que en una crisis eso es seguro porque está provocada por una mala gestión económica en general de todos los países por un mal sistema económico que tenemos y tenemos que prepararnos para ella una forma de prepararnos es claro decir es que hay que tener dinerito bien pero como tengo dinero sea como yo puedo mejorar un plan que tenga de aquí a cuando termine el quinto invierno y comience la próxima primavera sobre eso hablamos largo y tendido en los jóvenes con los alumnos en las clases en el curso que por cierto hoy mañana y pasado los productos que están en la web tanto el curso como las clases como el anual del canal vip están con un descuento tremendo ahora lo veremos pero vamos a lo importante tener dinero es saber cómo invertirlo saber cómo mejorar esa capacidad económica para que cuál es el plan el plan es intentar conseguir todo lo que podamos para la próxima cripto primavera sabemos que la que esa cripto primavera comienza como un año antes del halving si yo os invito a que cojáis los halving pongáis en la gráfica y miréis qué pasa con torno a un año 14 meses antes y el rendimiento que se le puede sacar a eso bien encima se nos viene una crisis económica real de verdad de las de las que pueden hacer pupa eso quiere decir que la bolsa los tal y cual se puedan hundir bueno podrán tener sus sus recortes podrán tener su punto pero las empresas no están dispuestas a tragar por ahí no entonces bueno vamos a ver hasta qué punto nos afecta y también a bitcoin el mercado de las que tomas en general como se sostienen en una crisis económica porque el dinero es miedoso vale no importa de dónde venga pero cuando la gran parte estamos viendo que tenemos ya cierta dependencia del s&p 500 de los mercados tradicionales en bitcoin porque pues muy sencillo porque han entrado inversión inversores de los de toda la vida inversores normales y corrientes con un gran volumen entonces esto hace que todo sea más dependiente de ahora la ventaja que tenemos es que es un mercado mucho más volátil es decir si el s&p 500 subió un un 10 si baja un 1 visión vale entonces tenemos ese margen de momento todavía durante x tiempo lo tendremos así que bueno bienvenido sea por otra parte pero qué pasa que cuando empiezan a subir los tipos de interés hay varios valores que empiezan a subir mucho por un lado por ejemplo son los bonos los bonos a largo plazo subirán eso no cabe la menor duda siempre pasa igual y por otro lado pues los metales preciosos como por ejemplo pueda ser el oro y muchas veces el oro sobre todo los que estáis en el mundo cripto única y exclusivamente pues es un poco enrevesado de invertir en él y bueno pues el tener que abrir una cuenta en el otro bloque no sé qué tal vas pero sin embargo sin embargo tenemos varias opciones dentro del mercado del mercado cripto respaldadas por oro y yo voy a hablaros hoy de una de ellas ya sé que está un packs pero bueno es otra opción que lo tenemos en prácticamente bueno bastantes exchange pero yo voy a hablar una que a mí me gusta un poquito más por motivos de sencillez de facilidad y bueno y de comprobación bien vamos a hablar de lo que es el títer gold y de las ventajas que nos puede traer en un momento dado y bueno cómo invertir en él dónde lo vamos a encontrar así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas pues cómo está bueno el gol títer gold ecosystem bueno bitfines referencia ftx celsius network bts bueno un toque en digital respaldado por oro físico eso es lo que es el títer gold pertenece al grupo de títer vale a los mismos creadores de títer por eso tenemos en primer lugar bitfinex bueno pues ahí están ahí siguen creciendo siguen con lo suyo al títer lo han puesto a parir le han intentado hacer de todo y ahí sigue pues el disculparme pero mientras esté respaldado por oro me parece bien bien si tenemos una billetera de etéreo porque está en la red etéreo pues igual que el títer y tenemos títer gold en ella con la dirección vale con la dirección podemos ver qué lingotes a que lingotes está asignado está asignado el títer gold que yo tenga vale en general ahora os voy a dejar la voy a dejar la página web vale por aquí debajo del web paper lo tenéis en inglés pero bueno mejor leerlo en inglés o si queréis en el traductor es bastante sencilla no tiene problemas ahora la cuestión es joder me acabas de hablar de una billetera de etéreo de que está en la red de que si cada mierda tengo que ponerlo iba con una barra de oro vale no pasa nada no pasa nada se puede invertir en él de una forma muy muy sencilla muy sencilla como como solemos invertir siempre pues a ver si lo encuentro y en ftx como habéis visto tenemos bit fines y ftx y varios más vale pero para mí me gusta ftx yo lo siento mucho me gusta ftx porque porque puedo invertir bien en spot bien en futuros y pues hombre ahora mismo me interesan un poquito los futuros vale un poquito habrá con un multiplicador chiquinín sin tampoco hacernos mucho daño y demás ya sabemos pero a mí me interesa ahora mismo los futuros del oro porque bueno tenemos un camino largo que recorrer y cuidado vale cuidado porque está en una zona veis que desde el verano prácticamente lleva todo el año lateral vale todo desde que pasó esta zona todo esto aunque aquí corrigió un poquito lleva todo el rato lateral en el momento que dijeron vacunas uy corrigió y a partir de ahí ha entrado en un rango lateral en el momento en el momento que este señor gold pase esta de 1830 que de momento es previsible es decir tenemos mínimos 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 que van ascendiendo vale ahora nos que nos queda pues empezar a intentar hacer ya demos un 1 y 2 máximos intentar hacer un máximo siguiente que ascienda que pase rompa esta zona en el momento que rompa esa zona de 1900 no lo va a parar en ni cristo lo tenemos el titer gold vale directamente si queremos titer gold o si queremos oro también lo tenemos directamente en trading view yo lo tengo en la mi lista de acciones tokenizadas pero por otro lado pues si queremos ir a lo que es en la gráfica del oro y queréis seguirla bueno pues también evidentemente buscáis el x a usd y a partir de ahí podéis hacer vuestros propios análisis que es lo más interesante e inteligente siempre hacer cada uno sus propios análisis vemos como esto fue la crisis cobit en el valor a lo como que se la peló bastante decir fue hiper mega rápida vale de las más rápidas poco valores ha tenido una recuperación tan rápida esto ten en cuenta que esto es diario o sea que esto no semanal esto esto es en un día hizo pim pam pum en tres días ya estaba aquí o sea nada a partir de ahí subida 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 porque era valor refugio valor super mega refugio vale pero qué pasó vacunas me desinfló un poquito a poquito y que ha vuelto a pasar ahora después hay y pc empieza a subir ostras que mosqueo bueno bueno que vamos a tomar no vamos a tomar ninguna decisión importante hoy me parece que sí que la inflación nos hace pupa vamos para arriba bueno pero no os preocupéis que no tal y ahora hoy que sí que vamos a tener que tal y ya empezamos a hablar de verdad de subir tipos de interés pues voy a ir a poco a poco subiendo 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 y subiendo para mí es una de las mejores inversiones que se pueden hacer y luego ya depende de cada uno como la la evidentemente sabemos que el oro no va a subir demasiado vale pero bueno si se va por los máximos anteriores es un 15 por ciento que ya es mucho decir durante una salvaguarda de dinero porque os digo esto porque durante el quinto invierno una de las grandes batallas que vais a tener pues no yo soy yo solamente hago gol vale pues si haces gol pues para ti yo me refiero a la gente que es más dinámica vale la gente que es un poco más dinámica que dice ostras si viene un quinto invierno porque no voy a poner el dinero a calentar también durante el quinto invierno hasta que llegue la cripto primavera vale no es para dejarlo aquí eternamente es para hacer un ciclo entonces sabemos que viene una crisis económica y que el oro sube el resto puede bajar vamos a refugiarnos una parte una parte vale esto diversificar una parte en oro y a partir de ahí bueno pues vamos a ver cómo viene y cuando llegue la vaya a llegar la cripto primavera ya sabemos que llegará en torno a abril del 23 es lo que me haya generado esto ya lo retornamos y lo volvemos a meter en la cadena de bitcoin tan sencillo como eso algo una planificación vale lo que yo os digo siempre una planificación sobre lo que vamos a hacer eso es una de las partes una de las partes que yo procuro enseñar a todo el mundo luego cada uno que haga lo que le da de la gana si en ese periodo de tiempo me ha rentado mi dinero que tenía y va a tener para un 15 por ciento bueno pues ni tan mal también podéis hacer un staking también se puede diversificar un poquito es decir si yo ese dinero voy a sacar porque creo que podemos meternos un castañazo pues bueno voy a diversificar un poquito en staking otro poquito en euro otro poquito en tal y cuando lo saque siempre de tener mil tengo mil cien pues tendré una cripto primavera mucho más potente bien dicho esto hay gente que me dirá ja es que un 15% claro es que estéis muy mal acostumbrados con las cripto monedas y el estar jugando tela durante un cripto invierno puede ser que en vez de un 15 por ciento sea un menos 75 por ciento vale esto por un lado por otro lado también tenemos otra opción que es esta con x a us de perpetua futuros perpetuos están un poquito más bajos veis que el futuro está en 1796 este está en 1794 no pues están más o menos a la par es bueno es el títer estos son del títer títer gold en ftx y yo me juego un futurito y digo bueno pues como pienso y creo fervientemente que el oro va a subir lo que hago es meter aquí un futuro a 2x por ejemplo que pasa 2x que me funde en torno al 45 por ciento el oro va a bajar un 45 por ciento no yo creo que no no vale vale pues bueno en vez de eso voy a meterle un 3 a un 5 un 5 para que me liquide el oro tendría que bajar un 18 por ciento el oro va a bajar un 18 por ciento hostia pues tiene pinta que no a mil 500 para un 1450 no vale pues si yo meto un futurito a 5 x y tranquilamente le dejo respirar y empieza a subir el momento que ha subido un 10 por ciento yo tengo un 50 y por el camino podré ir buscando mis figuritas comprando y vendiendo comprando y vendiendo es otra opción para el que sea un poquito más dinámico entonces bueno yo os lo presento como una opción que creo que es muy buena y dentro además del exchange donde tenemos todas nuestras acciones tokenizadas que ya sabéis que todos los días la repasamos un poquito que además funcionan también en los fines de semana por ejemplo mi opinión text está neutro está en cero facebook contra el bitcoin si un poquito pero bueno coin 10 16 tenemos las cosas que no están nada gris que el un 0 30 está la cosa paradita en fin de semana hasta envidia está parado faiser está parado para existir las de la pastillita azul están parados están parados todos los demás entonces bueno era lo que os quería comentar creo que hay que tener una buena planificación si estáis de acuerdo me lo ponéis y si tenéis una mejor me lo decís oye mira yo creo que a lo mejor a esta planificación podíamos añadirle esto pues joder creo que la parte está la comunidad no para que entre todos cada uno ponga su granito de arena vamos a irnos a nuestro querido amigo el bitcoin para papá papá que está por aquí está subiendo dios mío está subiendo un 0 55 eso para bitcoin es una auténtica mierda pero bueno es lo que hay de momento ayer salió un poquito para arriba dijo esto es una hora vale venga vamos a ver si llegamos no fallo no hemos llegado a casa pero está haciendo otro mínimo vale se supone que esto puede ser un mínimo a ver si antes de que nos acerquemos a la apertura de mercados podemos subir y si pudiera mantener esta línea de tendencia que vimos ayer bueno pues no estaría mal ya tenemos aquí un cuerpo verde pero lo hemos perdido veis que lo hemos perdido a la niña mientras no pase del verde vale para abajo bien pero vamos a ver ya está ya está el mercado renqueando diciendo venga que nos vamos a ir a ver si abrimos sin cap dicho esto hay que todo lo que digo siempre vale el gap los que lo tienen que cerrar son los del cme nosotros no tenemos que cerrar ningún gap lo paje como dependemos de su precio cuando abren resulta que tiran abajo o arriba a cerrar a cerrar un gap y clava todo el mundo detrás de ese precio está especulando es que ese es pura especulación no hay más o sea entonces a partir de ahí tranquilidad hoy queda vuelta vuelta a la paciencia puede ser que nos sigan aburriendo pero creo que esta noche empezará a moverse esta noche y mañana vamos a ver con qué garra abre también el s p500 cosa muy muy interesante la dominancia de bitcoin veis que justo volvió a tocar y empieza a rebotar doble suelo podría interpretarse y que podríamos empezar a subir la dominancia cuidado con esto por las altcoins vale ya lo llevo tiempo diciendo entonces bueno el que avisa no es traidor es avisador terium pues un poquito rojito apoyándose en la media de 100 bueno pues tampoco tampoco es que esté demasiado mal y estos son los futuros continuos esto es una mierda esto no lo que buscaba lo que buscaba es esto ya yo digo está muy raro pero este no este este ahí es la zona de soporte está un poquito perdida bueno es más o menos ahí veis este es el punto de soporte pero está ahí que lo pierdo que lo gano que lo gano que lo pierdo de momento muchas mechas los cierres siempre un poquito más arriba unos que otros vamos a ver si hoy no perdemos la media de 100 y tiramos hacia arriba pero lo más importante insisto y vuelvo a insistir es hoy 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 al cierre vale no perder la media de 100 y si la perdemos que salgamos disparados es decir si perdemos la media de 100 por lo que sea hoy al cierre que no sería nada bueno o sea el perdón la media en la nitro la blanca y la media de 50 y si por lo que sea cerramos por debajo más nos vale más nos vale que la semana que viene sea muy alcista y lo subamos porque si no nos vamos a aburrir nos vamos a aburrir mucho vamos vamos a hacer algo parecido a esto vale y bueno pues no mola fijaros que en semanal estamos más o menos en esta zona de r6 en la zona de el cierre semanal de 35.000 y estamos en 47.000 bueno ni tan mal si desde aquí metiésemos un pepinazo pues tendríamos que hacer algo así como todo esto pero claro para meterse el pepinazo posiblemente primero tengamos que pasar por una jornada transitoria de este tipo o inclusive una vela así y esto sería muy malo es un 25% en una sola vela bueno sin contar la mecha evidentemente si contamos la mecha narices le pica esto esto soy yo siempre la máquina no falla fallamos nosotros 36% entonces bueno vamos a ver vamos a ver si conseguimos mantener esa línea nitro porque si no bueno esto una cosa similar o algo están están aseguradas a ser que tengamos eso después una vela de este tipo pan pero recuperando y pasando la línea nitro hacia arriba porque cada vez que lo hemos hecho la hemos perdido para abajo aquí la hemos perdido le intentamos recuperar para abajo y esto parece que no es nada pero esta vela solamente esta es un 18 por ciento 18 80 aquí tres cuartas de lo mismo la perdimos y bueno cripto invierno vale entonces insisto mucho en esto vale no por yo sé que hay otros sitios por esos intentan agradar y deciros que todo es muy bonito invertir en bitcoin meter vuestros ahorros y demás pero yo prefiero deciros tener cuidado mantener la liquidez meter siempre algo pero y es lo que haría yo no es ningún consejo evidentemente bueno nuestras acciones tokeniza ya hemos visto un poquito por encima y vamos a nuestras queridas altcoins odiadas por uno amadas por otros pero al final todos caemos en ellas la que más pierde el aire ni creéis un 7 y medio por ciento jesús qué cabrones dios mío los libres que al final no ganamos una mierda con ellos pero bueno si yo lo pues yo de mil en mil lo voy mandando al exchange y luego ya los cambio cuando suben en 5 entre 8 céntimos me gusta cambiarlos 8 centavos perdón y bueno tenemos aquí unas poquitas de pérdidas no demasiadas tampoco contra el dólar por la otra parte de black subiendo un poquitito ha estado más vale está más arriba pegando a la media de 50 pero lo importante después de este ataque al ema 20 es que cierre por encima de nuestra línea nitro vale cualquier cierre por encima sea aquí hombre cuando más cerca de la media de 50 mejor pero lo ideal es que se quede en la zona intermedia vale y que mañana ya sea cuando intenté acercarse a la media de 50 para luego ya subir esto en cuatro horas si no vamos a diario vale cuidado que esta zona que puede ser alguna resistencia aunque no hemos perdido es este 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 latigacidio que hubo aquí no lo hemos perdido en ningún momento no hemos cerrado nunca por debajo de él ha habido mecha un poquito ahí perdona entonces estamos a la derecha vez de nuestra línea de medias en cualquier momento esta línea roja pasará como aquí se va a poner verde y en el momento se ponga verde yo no sé si va a hacer intentar atacar el máximo o se va a quedar a mitad de camino no tengo ni idea pero no está mal no está mal que esté haciendo ya un suelo en esta zona que ya marcamos de la línea roja y la línea verde a esta zona que debería es donde debería de frenar y estaría bastante bien así que bueno los shorts de bitcoin están subiendo presets sigue subiendo los presets que nos dan gratis cuando hacemos búsquedas pues tacatas si quieres hacer de presets por ahí abajo tienes el link y bueno pues súper guay ahí está papá otro 5% hoy es buena para traer también presencia un nivel se está en cuco y ya está a meterle caña a wang con mi primo wang también está por ahí equiterium audio 3 y medio por ciento y el finance que no para otro 4% después de la corrección pequeñita pequeñita pequeñísima corrección de hoy está haciendo aquí una banderita va a hacer una banderita de toros para intentar seguir y pasar la medida de 200 de forma definitiva porque intentó pasarla falsa salida volvemos a ponernos en 100 y desde 100 salimos disparados otra vez para intentar retagarla lo ideal lo mismo dicho antes que se quede al borde de la de 200 y mañana ya al ataque sería yo creo bastante bastante bueno para para el valor estelar otros 388 por ciento sí señor el soporte funcionando y bueno a ver si conseguir a la todavía tiene que yo creo que todavía tendrá que aguantar un poquito aquí antes de ir a por la ema 20 están todavía las medias veis que tiene un ángulo demasiado fuerte están atacando ahí que te vas a cagar y bueno pues ahí están haciendo sufrir a muchos valores y bueno ya poca leche hasta cardano gana un 2 42 así cardano gana increíble volvió a bajar el 1 20 y yo sigo pensando exactamente lo mismo que yo por aquí es donde podemos saber el de el 120 es comprar yo cada vez que he tocado 120 he comprado pero cada vez que soy hacia arriba pues lo he vendido sea mucho o poco vale porque no quiero quedarme ahí con cardano no me vale no me vale para hall si es vale es una es una posición muy buena para comprar hall tanto aquí como aquí abajo en el largo plazo cardano va a dar mucha chicha porque porque a ver estamos en 112 y se irá a los tres y medio en algún momento seguro entonces es una es una aseguró seguro no hay nada en la vida pero pero tienen muchísimas posibilidades de hacerlo entonces bueno pues con paciencia y saliva pues ya sabéis y poca cosa más es que tampoco hay mucho que decir los ftts están ahí 11 78 solana un punto bueno pues pues ahí ahí va la cosa algo la mira las peticiones que iris para esta tarde luego tenemos por aquí bueno sis coin que sigue ahí su camino intentando hacer una bandera lo vemos aquí de toros en la parte superior con este techo roto este otro le falta y un polín lo que es los cierres están reventados pero nos falta hay un poquito en lo que son este último cierre que tiene aquí y las y las mechitas vale pero está haciendo banderita cosa que no ha hecho en ninguna de las otras ocasiones ha ido directamente hacia abajo eso es muy bueno y más después de haber hecho este retroceso con impulso posterior o sea que tiene pinta al menos contra el bitcoin de irse un poquito para arriba en cuanto al resto de porcentajes tenemos das gs grs perdón rr pp ya perdiendo demasiado ave que está sufriendo demasiado para mi gusto demasiado a los 26 67 este punto pivote que tenemos aquí ya veremos las y otras que siempre sufren un poquito esta vez no están sufriendo tanto hay otras que están sufriendo más eso es buenas noticias para el próximo mercado que pueda meter es un actual alcista sushi si está sufriendo más de la cuenta también yo creo pero bueno está haciendo entre las dos zonas que tenemos marcadas está haciendo ahí su posible suelo esperemos que sea ese y pueda seguir de camino en el lado de los ganadores con 30 aquí lo de peso one one un seis y pico a ppc 645 los cortos subiendo no es lumbel hoy para hacer no es un belpac estoy hablando en chino yo que sea cosas de esas a ver estelar 3% de su zona yo digo su zona de mi edad vale este rectángulo verde del que tiene que salir hacia arriba pues bueno está en la parte inferior y cada vez que está en la parte inferior al final ha pegado rebotes importantes no bien pues es creo que es una muy buena zona para para estelar para mí estelar es holt ya sabes que yo a mí me gusta yo la utilizo utilizo mucho entonces bueno soy un soy un amante de estelas un amante bandido así que bueno creo que desde aquí ir a ir hacia arriba siempre rara vez hace esto vale rara vez hace estos pepinazos que hizo aquí no sé por qué los hizo en su momento alguna noticia pero no lo normal es que suba de esta manera vale es de esta acuerda pero luego veis hasta que vuelve a confirmar mes no es no es no espero yo no esperaría vale un impulso muy fuerte a no ser que el mercado se vuelva loco claro evidentemente eso sí qué más tenemos por aquí posada contra el bitcoin unos 70 a los light coins que están ahí en unos 64 está sigue sufriendo contra el bitcoin lleva una vida de penurias la vida de penurias que lleva el bitcoin contra bitcoin entonces bueno y poca leche más así que bueno prepara lo que queréis para esta tarde noche y de momento pues aquí estamos con bitcoin intentando parar esta vela parece que quiere intentar parar va quedan 12 minutos a ver qué tal y la siguiente muy importante a ver si esto vuelve a ser un mínimo intenta ir a la parte superior del canal puede ser que le dé tiempo antes de que abran los bichos del cme y si no pues bueno pues tendremos que venir y cerrarnos el ese gap que tenemos por ahí y bueno no vaya a rebotar tampoco tampoco es demasiado yo si viene a cerrar el gap pues intentaré en ese impulso los mil que ya vendí ayer en esta zona los volvería a comprar en esa vale aunque los tengo puesto abajo pero como de momento parece que no quiero irse abajo pues si vuelvo a recomprar esos mil en el camino en el camino a a cerrar el gap o si le da más impulso ya veremos no sé eso ya hay que verlo en el momento eso no se puede decir ahora pero más o menos es la idea vale si yo en principio están aquí abajo si veo que no va a caer pues me subo un poquito el la compra me compro los esos mil y ya cuando vuelva a rebotar en vez de vender aquí mil vendería dos mil y el resto que siga depende de cómo voy al momento es esto es decir pero siempre tener una estrategia previa a los movimientos un poquito como el ajedrez que yo sé que más de uno de vosotros por ahí detrás sois de los buenos buenos jugando al ajedrez así que preparar las jugadas siguientes que pueda daros el mercado y como digo siempre invertir con mucha cautela muchas gracias a todos por las felicitaciones y que la paciencia os acompañe no 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 no